Y sean bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Chiragiumhago312 Y en este video vamos a ver la continuación del video anterior Que es la primera vez que jugué la saga de Halo Y bueno en primer caso pues como jugué Halo Reach Y en este caso le va a tocar al segundo juego Bueno el primero que salió como lo conocemos hoy en día como Halo 1 o Halo Combat Evil Entonces sin más que decir deja tu like y suscripción al canal y comencemos La primera vez me acuerdo perfectamente porque yo no conocía las consolas Entonces cerca de mi departamento fui con mi hermano, él me invitó nuevamente a jugar Halo Y entonces dijo que era otro diferente Fuimos a otra zona de Xbox pero era como más pobre por decirlo así Y lo primero que me di cuenta cuando me dieron el control Es que la consola que iba a jugar no era una 360 Sino era una Xbox caja negra Me di cuenta porque yo me preguntaba o miraba el control y yo decía ¿Dónde están los otros gatillos? O sea los gatillos que tienen la 360 y la Xbox van para el sprint y demás cosas Entonces en ese caso le me pregunté ¿Y este control tan raro o qué? Yo pensé que todas las Xbox eran iguales Iniciamos la campaña, la primera misión normalmente Obviamente lo que se me dificultó es que el control estaba invertido Al arriba y mirar abajo Y yo jugué invertidamente pues yo no podía Era completamente malo para eso En el primer espacio pues yo no podía O sea al salir no sabía como jugar en general Entonces uno de los muchachos que trabajaba pues obviamente le di mi control Y el link ayudó a controlar el personaje y llegar hasta el capitán Case Entonces después de eso se continuó en la partida Pero aún así el control seguía invertido Y yo no sabía las configuraciones obviamente Entonces me tocó jugar invertidamente Moviendo la palanca hacia abajo Miraba hacia arriba Y si miraba hacia arriba La palanca Obviamente el personaje iba a mirar hacia abajo Entonces prácticamente pues completamos la primera misión Y llegamos a la segunda Prácticamente mi hermano se enfadaba porque o sea él era el que más veces se moría Y yo tenía que estar en un punto seguro Y prácticamente pues obviamente el muchacho que estaba ahí Otra vez le voy a dar mi control Para que me tuviera en una zona segura claramente Ya que todo dependía de mí para que mi hermano reapareciera Entonces prácticamente esa fue Fue otra vez en una zona de Xbox Pero esta vez fue la caja negra Fue del Halo original Prácticamente pues no era el aniversario No era el original completamente Con la versión clásica para ser exacto Y entonces eso fue lo que pasó Este fue como mi primera vez Y tanto la segunda Que les voy a contar ahora La segunda vez Fue cuando mi hermano logró No sé cómo Compró la Xbox caja negra Y compró de paso el Halo No me acuerdo Creo que la pasamos el juego Completamente en dificultad En dificultad heroica Porque llámese las cinemáticas en general Y el final oculto con el final legendario Pues prácticamente después de llegar del colegio Nos las quedábamos jugando horas Ya que llegábamos a mediodía Y nos las pasamos jugando Era Halo una y otra vez Una y otra vez Prácticamente el juego estaba como medio roto Ya que cuando intentábamos saltar misiones Aparecían unas bloqueadas y otras desbloqueadas Pero al final no se pudo Y tocó jugarlas todas prácticamente Sí, sí Mi hermano se enfadaba conmigo Porque no conocía los caminos O manejar en general Digamos el huarto El huarto cada vez Él no quería conducir Y yo tenía que ir de artillero prácticamente Porque a mí no me gustaba manejar Y aún así no me ponía Lo más frustrante Fue contra los Flood En la biblioteca Que fue prácticamente casi imposible O sea por mucho que así no pasamos esa misión O no me acuerdo si mi hermano la pasó solo Pero yo alguna vez la jugué Y sí fue completamente difícil No me acuerdo muy bien si fue antes de la Xbox Mi hermano logró instalar el juego en la misma PC Y prácticamente pues ya me conocía las referencias y demás Prácticamente pues yo no conocía cómo jugar O sea me conocía las teclas Y no podía pasar del 1% de la primera misión En el espacio de los tubos tocaba saltar Iniciaba tecla espacio Y ya no me acuerdo que edad tenía Y yo no conocía que la tecla espacio Es la obviamente la larga La del teclado Lo que yo hacía era escribir literalmente Espacio para ver si el personaje saltaba Y yo me quedé Yo decía el personaje se caí todo el rato Hasta que mi hermano llegó a estudiar Y prácticamente Solo era presionar esta tecla Y saltar los barrotes La lógica que yo no conocía eso Prácticamente es chistoso el caso Porque yo no conocía la barra de espacio Ahora me conocía bien el teclado Porque recién teníamos una PC en ese momento Y sí prácticamente pues se jugó el juego Una y otra vez y listo Hasta ahí Vemos como que hasta ahí quedó Pero no se logró completar la campaña Ya que era más difícil en PC Que en consola prácticamente La última vez que jugué El Halo Combatable Fue como hace un año o dos En el 2019 Logré llevar el juego en una USB Que un amigo me pasó Y lo puse en los computadores del colegio Los trabajos del colegio Pues obviamente yo los pasaba por USB Y yo pagaba Pagaba por hechos Yo me quedaba jugando Mientras alguien más hacía el trabajo Y le pagaba porque me lo diera Hay cosas de la vida Entonces Pues ahí yo sí me volví a pasar el juego En PC Y yo prácticamente Como esos portátiles no tenían mouse Pues yo llevé el de mi casa Entonces ahí logré pasar el juego En heroico Porque en legendario yo no era capaz Me acuerdo de todo O sea ya Yo ya tenía todas las habilidades En general Se me complicaba un poquito Porque me mataban una y otra vez Una y otra vez La biblioteca La logré pasar No en legendario Sino en heroico Pero aún así Fue complicado pasar esa maldita misión Después O sea literalmente Tenía clase informática Una vez a la semana Y a veces Exactábamos Esa clase o no Y todo un año Para completar el maldito juego O sea literalmente Porque solo teníamos Como media hora de clase Entonces yo no tenía Todo el tiempo para Para esto Me pasaban menos En una misión Me la pasaban menos En tres clases O sea que toca guardar Los puntos De Toca guardar los puntos De control y demás Y si Y después Después de ese día Pues me he vuelto A ¿A qué? A jugar Si preguntan ¿Qué le pasó a la consola? Pues obviamente No sé mi hermano Cómo lo iba a conseguir Cuánto le costó Pero la logró conseguir Con más de 130 juegos Para Xbox Caja Negra Cual es casi 50 De ellos Pues casi no nos servían O se dañaban fácil Y pues obviamente Comprábamos Comprábamos más juegos Obviamente Y Hace un año Pues mi hermano Cambió la consola Con todos los juegos Por una Playstation 2 Ay Desde los recuerdos Y si Pero amigos Eso es lo que les quería contar La primera fue En una zona Xbox Ahí fue que conocí La Xbox Caja Negra Porque yo no sabía Que esos controles No tenían los otros gatillos De la 360 Y yo me preguntaba ¿Y estos controles Por qué no tienen estos? Sí La segunda fue cuando Mi hermano la compró Y ya la tercera Pues fue cuando Jugué En un portátil Obviamente Y completé el juego Una última vez Prácticamente Ay Y algún día Subiré al canal De nuevamente La campaña Completándolo Desde el Master Chief Collection Porque ahorita No tengo una forma De jugarlo Pero sí amigos Esta era la experiencia Que les quería contar Después de Halo Reach Jugué el Halo Combatable Pues es muy raro Que lo jugué En el orden cronológico Pero yo no Yo no lo conocía De él Todavía Sí porque Me acuerdo muy bien Porque el control Pues no tenía los gatillos En el que me preguntaba Porque es tan pequeño Porque no se posen Del medio calendario ¿Dónde están los otros gatillos? ¿Por qué se existe Tan raro el control? Obviamente Y cuando vea Los gráficos Yo me preguntaba ¿Y qué pasó aquí? Entonces amigos Ya sin más que decir Pues esta sería La experiencia De la primera vez Que jugué Halo 1 O Halo 7 Entonces Sin más que decir También me gustaría Otros Bueno Leerlas Comentando Tus experiencias La primera vez Que jugué a Halo 1 Y entonces Sin más que decir Deja un buen like Comentario Sígueme en mis redes sociales Que estarán en la descripción Van a estar como Tira Music Ya que este Este es mi canal Principal de música Y este es el que le sigue Tira Games Entonces es para que me sigan ahí Y demás cosas Entonces amigos Sin más que decir Espero que les haya gustado Demasiado el video Estuve que ya Quería hablar Hace mucho tiempo Pero como que no No se me daba La idea antes Pero aún así Espero que les haya gustado Dejen un buen like Compartan Un comentario Su experiencia con el juego Entonces sin más que decir Y no olvides Suscríbete al canal Y hasta otro video Adiós ¡Suscríbete al canal!